¿Cómo hiciste la política como una mala palabra? ¿Cómo lo vivimos desde la organización? Cuando yo tenía la... en realidad ya era un poco más grande que el progreso de los que están acá, ya la democracia había desencantado a muchos, o sea, cuando vino la democracia en el año 83, yo tenía 14 años, titanero, que es súper interesante, era un chico todavía, ¿no? Igual yo metí y trabajé a funda en la edición del 83, todo lo que yo tenía 14 años, estaba a fondo con eso. Después tuvimos muchos jóvenes, un fuerte desencanto con la política, la corrupción, los tipos que terminaron transando, aquellos que en definitiva se corrieron de sus convicciones, hicieron como que en alguna medida haya un desencanto fuerte en la política. Y me tuve una anécdota divertida un día, me estaba tomando en avión a Buenos Aires, yo ya era diputado nacional, que también fui el negro joven, el más joven que estaba en la Cámara de Diputados en ese momento, y me toca salir así al lado de la deuda. Y entonces el tipo me dice, ¿a qué te dedicar? Y en un momento férmico, para decir que hacía política ahí. Y yo andaba a ver, sí, yo soy diputado nacional, y el tipo me miró con asco, me lo daba. Y entonces me dice, ¿sabes cuál es la diferencia de mi generación cuando teníamos tu edad? Nosotros creemos en la política porque queremos cambiar el mundo, dicen tu generación, lo que quiere es cambiar el mundo. ¿Sabes qué pasa? No tengo la menor idea de lo que me hablas. Sinceramente, la mayoría de los que hablaron tienen más de 18, 19 años, es difícil que vayan. Eran de séptimo grado los chicos, no. De séptimo grado no había nadie, de séptimo grado acá, sorry, preocupame.